¿Es seguro ese transporte de mineral? ¿Cuándo se usó por última vez? Hace 25 años, cuando trajeron los cuerpos. ¿Y por qué enterraron a los Locust en una mina abandonada? No se podían quemar los cuerpos por culpa de la cristalización, solo quedaba la opción de enterrarlos. Sí, pero los Locust venían del subsuelo. Bueno, nadie dijo que fuera perfecto. Me daré buen uso. Entendido. Vamos, el muelle está ahí. ¡Mierda! ¡El enjambre! ¿Y te sorprende? ¡No tengo munición! ¡Mira lo que encontráis! ¡Mierda! Mira lo que he encontrado Vamos, el muelle está ahí ¡Mierda! ¡El enjambre! ¿Y te sorprende? ¡Siguiente! ¡Tiene posición por aquí! Mira lo que he encontrado ¡Es hora de acabar con esto! ¡Destruye ese hilo! ¡Ah! ¡Le daré buen uso! ¡Vamos, el muelle está ahí! ¡Mierda! ¡El enjambre! ¿Y te sorprende? ¡Suscríbete! 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 ¡Mira lo que he encontrado! ¡Vamos, el muelle está ahí! ¡Mierda! ¡El enjambre! ¿Y te sorprende? ¡No te sorprende! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Un otro menos! ¡Un Nido de Enjambre! ¡Branco tirador, va cubierto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adiós! Vale, vamos a ver si el transporte aún funciona. Venga, por esas escaleras. ¡Cuida lo que he encontrado! Me lo quedo. Rápido, no perdamos más tiempo. Vale, ¿qué es eso? J.P. No sabemos lo que hay ahí abajo. Ni siquiera sabemos lo que son esas cosas. Si me meto en una casa en llamas, quiero saber cuánto fuego hay. Oye, Del, si tienes miedo... Macho, no me hables de tener miedo. Ahora mismo ni siquiera sé qué clase de casa es. Cuando quisiste dejar la CGO, discutí. ¿Discutí? No, no. Porque confiaba en ti. Y ahora debes confiar en mí. Porque mi padre está vivo y está ahí abajo. Vale. ¿Y tú qué? Hemos llegado hasta aquí. No vamos a parar ahora. ¿Qué, Del? ¿Funcionará? Debería. La antigua tecnología de la CGO estaba hecha para aguantar. Pues busquemos el puesto de control y vamos a comprobarlo. ¿Es buena idea encender este trasto? O sea, en serio, miradlo. Qué raro. Han dejado un fabricante aquí. Me pregunto si funcionará. Lo tengo. Ahí vamos. Mucho mejor. Sí, genial. Las luces funcionan. Así que, ¿por qué no arranca el motor? Buena pregunta. Estará sin combustible. Podemos probar con el depósito de reserva. Vale. ¿Dónde lo hacemos? Al otro lado, en el puente inferior. Vale, vamos. Yo me quedo y lo arranco cuando acabéis. No hay un reposo. No hay un reposo. Eso hay un reposo. Azul 4. ¿Qué, Dell? ¿Funcionará? Debería. La antigua tecnología de la CGO estaba hecha para aguantar. Pues busquemos el puesto de control y vamos a comprobarlo. ¿Es buena idea encender este trasto? O sea, en serio, mira. ¡Ah! ¡Qué raro! Han dejado un fabricante aquí. Me pregunto si funcionará. ¡Lo tengo! ¡Ahí vamos! ¡Mucho mejor! Sí, genial. Las luces funcionan. Así que ¿por qué no arranca el motor? Buena pregunta. ¿Estarás sin... ¡Hijo de perra! ¡Soy de tu lado! ¡Hijo de la cabeza! ¡Oh, odio esas cosas! ¡Excelente! ¡Vale, listos! ¡Arranca! ¡Vamos a ver! ¡Listo! ¡Bajando! ¿Recuerdas que nos vamos a meter de cabeza en un nido de monstruos, no? Reconozco que, en mi entusiasmo, lo había olvidado un poco. ¿Hablando de monstruos? Si tenemos un fabricante, fortifiquemos el puesto de control. Es defendible y podemos cubrirnos juntos. Tú mandas. Lo de defendible me ha convencido. Tío, pase lo que pase, en esta plataforma vamos a estar al límite. ¿Al límite de qué? Ya sabes. A pasar las canotas. Vale, ¿y eso por qué? Pues porque estamos en una situación complicada, sin apenas herramientas. Ah, o sea, como siempre. Sí, como siempre. Chicos, ¿oís eso? ¿Qué está pasando? ¡Mierda! ¡Son esos putos zarcillos! ¡Se meten entre los engranajes! ¡Mierda! ¡Hay que defender la plataforma! ¡Por la izquierda! ¡Ahí vienen! ¡Mierda! ¡Vienen lluvies! ¡Hay muchos por aquí! ¡Ayuda! ¡No! ¡Mierda! 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 ¡Oh, no! ¡Mierda! 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 ¡Terminado! ¡Tengo un problema aquí! ¡Mierda! ¡Vienen más lluvies! ¡Por la derecha! ¡Ahí vienen! ¡Dónde ha estado! ¡Cuidado por la izquierda! ¡Ahí vienen! ¡Buen intento! ¡Nos rodean! ¡Muerda! ¡Hemme caído un accidente! ¡Bien! ¡Munitérimada! ¡Los estoy destrozando! ¡Esto se ha acabado! ¡Pero seguro que hay más! ¡Pues entonces construyamos más fortificaciones! ¡Hay que entorpecer su avance! ¡Caray! Si sigues hablando así, Jin te va a nombrar Teniente Segundo. ¿Tú crees? Porque prefiero palmar quemada. Según van las cosas, igual se te cumple tu deseo. ¡Karalad! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Nos abordan de nuevo! ¡Vienen por la derecha! ¡Y ahora vienen drones! ¡Mierda! ¡Ven! ¡Corre! ¡JB! ¡Ayuda! ¡Me han dado! ¡Te tengo! ¡Gracias, macho! ¡Te doy por una! ¡No! 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 ¡Tenemos drones! ¡Por la izquierda! ¡Cuidado con esos drones y sus hartos explosivos! ¡No! 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 ¡Que alguien me ayude! ¡Ya te tengo! ¡Aguanta! ¡Vamos! ¡Para! ¡Renvíme! ¡Aguanta! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Venid aquí por favor! ¡Déjalo ya! Parece que hemos azuzado el abisfero. ¡No! ¡Le hemos echado sal! Y nos lo hemos puesto por Montera, más bien. Parece que vienen más. ¡A fortificar la plataforma! ¡A fortificar la plataforma! ¡A fortificar la plataforma! ¡Eh! ¡Estamos parando! ¡Tel, oye! ¿Qué pasa? ¡Mierda! ¡Son esos putos tartillos! ¡Han recalentado el motor! ¡Parece que quieren probar de nuevo! ¡Ya sabéis lo que hay que hacer! ¡El enjambre! ¡A la izquierda! ¡Oh no! ¡Más lluvies! ¡Halve a su vaina! ¡Necesito ayuda! ¡Cuidado! ¡Más drones! ¡Más drones! ¡Hemos terminado! ¡Hemos terminado! ¡Te oye! ¡Planto una defragmentación! ¡Mierda! ¡A la derecha! ¡Tú no te escapa! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya estás aquí! Vale, parece que hemos azuzado el avispero. Nah, le hemos echado sal y nos lo hemos puesto por Montera, más bien. Parece que vienen más. ¡A fortificar la plataforma! ¡Suscríbete! ¡Entendido! No puedo ponerlo ahí. ¡Eh! ¡Estamos parando! ¡Tel, oye, ¿qué pasa? ¡Mierda! ¡Son esos putos zarcillos! ¡Han recalentado el motor! ¡Parece que quieren probar de nuevo! ¡Ya sabéis lo que hay que hacer! ¡Mierda! ¡A la derecha! ¡Oh, no! ¡Más lluvies! ¡Toma! ¡El bomba de arroja! Seguido, derribado. ¡Cuidado, más drones! ¡El enjambre! ¡A la izquierda! ¡Necesito ayuda! ¡Mirad! ¡A la izquierda! ¡Bien! ¡Para la izquierda! ¡Eh! ¡Estás en medio! ¡Ahora no hayas casado! ¡A la izquierda! ¡Venid! ¡Ayudadme! ¡Me estoy desangrando! ¡Voy a necesitar ayuda! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ajadda! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mierda! ¡Son esos putos tarcillos! ¡Han recalentado el motor! ¡Parece que quieren probar de nuevo! ¡Ya sabéis lo que hay que hacer! ¡Mierda! ¡A la derecha! ¡Oh no! ¡Más Jovis! ¡Opetivo abatido! ¡Venga! ¡A por el siguiente! ¡Cuidado! ¡Más drones! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡El enjambre! ¡A la izquierda! ¡Necesito ayuda! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¿Qué te sientes? ¡Levántame! ¡Revíveme! ¡Revíveme! ¡Llevo una! ¡Aguanta, se llevo enseguida! ¡Aquillantados! ¡Granada! ¡Granada! ¡Granada, va! ¡Qué te sientes! ¡Fuerde tu agujero! ¡Vienen más drones! ¡Vienen más drones! ¡Ayúdame! ¡Muévete! ¡Nos tienen encajonados! ¡Ocúpate de los Hunters! ¡Están por todas partes! ¡Granada, va! ¡Granada, va! ¡Granada, va! ¡Vename! ¡Granada, va! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahora voy a cavar contigo! ¡Vamos! ¡Oye, necesito la ayuda! ¡Revítenme! ¡Yo te ayudo! ¡Me han dado pero bien! ¡Vamos de aquí! ¡No hay miedo a alguien aquí! ¡Un poco de ayuda no me vendría mal! ¡No te preocupes! ¡Te tengo! ¡Ya te tengo! ¡Aguanta! ¡Dónde! ¡Cuidado! ¡Levántate! ¡Lo siguiente! ¡Vienen más drones! ¡Nos tienen encajonados! ¡Nos tienen encajonados! ¡Ocúpan a todos los Hunters! ¡Es hora de terminar con esto! ¡Están por todas partes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Se acuerdan! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Alto, alto! ¡Eso no va a funcionar! Los zarcillos han recalentado el motor. Sin enfriarlo no vamos a ir a ninguna parte. Genial. ¿Y ahora qué? Hay que encontrar la sala del motor. Esto es un casote. ¡Suscríbete al canal! ¡A ver si las aprovecho bien! ¡Ahora hay que activar el sistema de refrigeración! A ver, deduzco que se hace con esas grandes ruedas de la pared. Las clases de ingeniería mecánica... ¡Ponte en la otra válvula! ¡Vamos allá! ¡Ojalá funcione! ¡Y ahora que el refrigerante trabaje! ¡Bien! ¡Nos movemos! ¡Oh, oh, oh! ¿Oyes eso? ¡Parece que esto no ha terminado! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Vienen ponsers! ¡Vamos allá! ¡Mierda! ¡Vienen ponsers! ¡Movie! ¡Vienen más lluvies! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Esto no deja de acelerar! ¿Del qué coño está pasando? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¿Tiene arreglo? ¿Cómo coño quieres que lo arregle si no sé lo que pasa? ¡Oh, mierda! ¿Pero qué ha sido eso? No sé, pero esto es una mierda ¡Corre! ¡Mierda, mierda! ¡Nos vamos a estrellar! ¡Prueba con el freno de emergencia! ¿Dónde? ¡Al otro lado de la plataforma! ¡Vamos! ¡La plataforma está acelerando! ¡Se nos está acabando el tiempo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Quita de en medio, coño! ¡Vamos, vamos! ¡Deprisa! ¡Tenemos que llegar! ¡Si no lo paramos, se acabó! ¡Tenemos que llegar al freno de emergencia! ¡No tenemos tiempo! ¡No tenemos mucho tiempo! ¡Feo el freno! ¡Mierda, mierda! ¡Nos vamos a estrellar! ¡No más con el freno de emergencia! ¿Dónde? ¡Al otro lado de la plataforma! ¡Vamos! ¡Un drone menos! ¡La plataforma está acelerando! ¡No tenemos tiempo! ¡Se nos está acabando el tiempo! ¡Mierda! ¡Quita de en medio, coño! ¡Regresa! ¡Si no lo paramos, se acabó! ¡Tenemos que llegar al freno de emergencia! ¡Veo el freno! ¡No tenemos mucho tiempo! ¡Pues no funcionó! ¡Vamos a morir todos, ¿no? ¡Sí! ¡Claro que vamos a morir! ¡Agarraos! ¡Los frenos vuelven a funcionar! ¡De verdad! ¡Después de todo esto! ¡Increíble! ¡Bueno! ¡Chicos! ¡Estamos a salvo! ¡Hijo de puta! ¿Está todo el mundo bien? ¡Más o menos! ¡Ahora a buscar a mi padre! ¡Ahora a buscar a mi padre! ¡Vale! ¡Así que los raptores venían aquí! ¡Pero por qué! Con que la CGO sacaba osmio de aquí Parece una operación importante Sí Antes las bayonetas de los Lancer iban revestidas de osmio Hasta que se agotó la mina, claro ¡Ahora a buscar a mi padre! ¡Ja! ¡No!